Seguimos aquí en colectivo con nuestro amigo Pedro Abasolo, que nos estará mostrando un último afe para ideas para este verano, que son inspirados en la película de Jennifer López de Second Act. ¿Verdad Pedro? ¿Nos puedes mostrar lo último? Exactamente. Bueno, recuerden amigas que cuando ustedes y estemos ya en una edad que nos sintamos un poco muy inseguros de nosotros mismos, lo mejor y la mejor amistad es irse de compras. Este es uno de mis looks más favoritos, por eso lo dejé al final. Aparte de que la cintura, el detalle del pantalón trae un corset, se suelta en el pelo y añaden un accesorio, que yo soy fanático de los accesorios, para el mal del ojo. Vean este bolso de mano. Bueno chicas, acuérdense de tomar en cuenta estos consejos que Pedro nos dio, porque este verano obviamente todas nos tenemos que ver súper lindas. Síganme en mis redes sociales, mi nombre es Mayra Carmona para Plan B Televisión.